que juegan pleno y quien gana ni le diste me rájalo cesá rájaselo que truene antes de que deje de bailar remángalo casi le pegan el por medio como la vencilla vamos a pescar mejor se anima a ir a pescar a ver pero aunque pescamos busquen unas lombrices ahí ahí busquen una corren la garganta una pala a ver que tantas lombrices saquen hallaron o no hallaron no hay ni una no no pues no vamos a pescar entonces hay con cama a pescar una tortolita de perdida una carne y tendrá tu mamá y si nos deja sin cena buscan a buscan a ver que hayan allá pues órale agarra una caña cada quien agarra una toda vez si te prestaré una cesá para que para que pesque también una una mojarrona tiene que haber acá mojarra gorda si no no los vuelvo a llevar dale desde que estaba chiquitivo desde antes desde el kinder me llevas tú que no sacó una mojarra lo llevé una vez a pescar y sacó una mojarra creo que traía pañales todavía y sacó una mojarra y la quería soltar yo para adentro y no la quería se puso a llorar que no la soltara para atrás otra vez se la quería traer se la traía puñada en la mano y se la trajo no la eché para adentro otra vez la echamos para adentro pero pescábamos con con un mecate y con un palo y con un palo le pones el suelo y le tiras así y le da falta así con el plavo y lo tiras y ahí le pones el mano y lo pones ya sacamos ya sacado tú ya sacado la tortuga dolorosa las tortugas no también doloroso no traen mucho apuro ustedes o qué todo eso vamos a caminar nos tocó venirnos caminando ahora a ver si alcanzamos a llegar cuántos kilómetros eran unos tres tres de ida y vuelta menos nada el chucho la avienta como si nadie ni se agüita mira al cabo trae la pechera ajustadita él mira acomodadita derecha no quién se la puso ustedes se la pusieron mi abuela tu abuela la puso que le puso derechita la pechera al chucho mira llegamos al arroyo de perdida si tiene si tiene una poquita de agua hubiéramos traído la tortuga hubiéramos traído la tortuga hubiéramos traído la tortuga con ese bule la van a hacer de agua aquí es mucho ahí seguramente se la va a tomar los dos se tropezaron aquí ya falta poquito para que lleguemos teníamos rato que no veníamos a este a este arroyo nosotros pensamos que ya no iba a tener casi agua pero todavía pero todavía le queda una poquita hay una gente de una moto que ahí se caían y estos plebes riéndose no se aguantan el pajarito que anda ahí miren un martincito pescador bueno pues ya mero llegamos y si sacamos pues ahí le presentamos ya se dio su primera bañada el trapeador este miren como ahorita es temporada de víboras pónganse truchas bien donde vienen caminando fíjense bien fíjense bien donde pisan y también las ramas a la altura de los a la altura de los ojos que no se vayan que no se vayan a picar un ojo señores liquidados los mangos donde según nosotros veníamos a pescar no hay agua miren que infamia todo esto era un charcote en el que antes veníamos y pescábamos nosotros y sacábamos vamos por aquí a ver si a ver si encontraba aquí adelantito va a haber otro charco aquí hayamos este charco largo aquí a lo mejor sí pueda que saquemos que saquemos sal ¿qué trajita de carnava siempre? ¿qué hayaste? camarones oye yo tenía pensado hacer un aguachile con ellos y tú te los trajiste mira se sirvió luego luego con la carnada a ver pues pongan vayan armándolo y a ver si pica está muy raquítico el charquito de estos pero pero dejaron de jugar al trompo por venirse a pescar vamos a ver si es cierto que que va a estar bueno si está grande el charquito pero casi me cae abajo de la rama es donde pueda que haya de perdida de perder un sapo escondido ahí ¿lo armaron? ya a ver tírenle a ver qué rollo va a estrenar la cañita cortesía del señor álvaro el señor álvaro va esmer ahí está vamos a ver si pica ahorita agarra con el dedo así con el dedo agarra así y si lo abre así ahora tíralo ahí cerquita déle ahí vas a sacar unos a ver vamos a ver a quién le pica primero ahí empezó a picar ya decían los toples que no íbamos a hallar nada ¿la traes de visito? ¿la traes? ¿se vino? ¿se vino? y ahí lo traes ahí lo traes chale tíralo otra vez ahí va a picar tíralo César tú también ya que ven con él ya no lo van a querer dejar van a ver está picando el de César ahora vamos a ver vamos a ver si se la trae a ver quién tiene la suerte de sacar la primera yo aquí estoy sin nada la visito sin nada ya lo dejaron y el de César es el que está al ataque ahí ahí está picando ahorita ahorita se va a venir ya que lo veas que se lo lleva que anda loco con él o que lo zambute todo hasta el fondo entonces lo saca ponte trucha ahí quiere ahí quiere tenemos que sacar la primera de perdida tenemos que sacar una porque hay evidencia de que de que pescamos y no van a decir ahí andaban y anduvieron caminando asoleándose y no sacaron nada y ahí lo traen todavía ahí está picando ahí está picando está picando ahí está picando ha de ser del tamaño y este nada mira qué tristeza ahí lo lleva 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 yo digo que ya la traes yo digo que ya la traes ahí sácalo 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 ya la traes nada chale yo creo que está muy grande el pedazo que le están poniendo tíralo otra vez hasta que salga nos tumbimos a cambiar de charco porque allá de plano no picaba nada nos venimos acá un poquito más arriba y ahí está ahí está picando parece que ahí la traigo a ver a ver ahí está vamos a ver vamos a ver si la traemos ahí está está picando ahí lo lleva ahí lo lleva ahí se viene ahí viene la mojarrita ahí viene ahí está la mojarrita no hombre es pura chiquitilla yo creo que es el camarón la carnada que traemos este día no nos pudimos traer ya es otro día aquí nos cambiamos de lugar y nos cambiamos de día porque nos hizo un poquito tarde y ya no pudimos sacar nada pero sí yo creo que es el camarón el que no está no está dejando pero la vamos a seguir aquí vamos a sacar más estamos batallando un poquito nosotros creemos que porque sí está picando miren allá está picando el mío también pero nosotros creemos que es más el camarón que no nos ayuda se deshilacha pues y lo agarran de las de las orillitas y se nos va allá está si hay pique pero no se enganchan es el detalle pero vamos a sacar unas pocas de pérdidas ahí se está activando la pesquita está picando el mío ahí parece que ahí viene algo ahí viene algo una mojarrita chiquitilla está más grande el camarón está más grande el camarón que la mojarrita vamos a hacerle un zoom de pérdidas que vea que se vea que se vea grande vamos a soltar esta mojarrita chiquita aquí nos acaba de pasar nos acaba de pasar lo que no le gusta a nadie miren lo que más gordo me cae miren ahí tenemos piñata ya ¿cuánto cayó? salió otra otra meriquitín chéquense como las mojarritas están muy chiquitas tenemos que ponerle muy chiquito el pedacito el pedacito de de camarón en el anzalo también te trajo uno aquí mira mientras le decía yo a ver ¿está muy grande o qué chilla la cañita de esa hombre? no está muy chiquita yo creo que las trae muy muy floja pero ahí está más grande que la de esta los dulces habías de soltar no esa no a ver suéltala está bien encantada esa ya no se soltaba ni con ni con nada del mundo va por abajo si la cañita es muy chiquita es el problema con el camarón pues de que de que como como al cortarlo se desparpaja cualquier orillita que le quede suelta de ahí se agarran y empiezan a comer pues y no sé y no se pegan él parece que trae una ¿la traes? sí, viene algo pero está muy chiquita ¿verdad? está la más sombrilla que ella chiquitita está hay pelea es el chucho es el chucho ahí viene algo que sí te hice un enredijo mira ay no mira la miniatura esa parece bolote ¿la traes ya? está picando a ver vamos a dejarla por aquí ahí se ve ahí se ve la buena esta ¿verdad? sí más grande que la otra si está ahí viene una mojarrita la tilapita la más grande del día lo más grande lo más grande lo más grande que hemos podido sacar esto ahí este esta pesca con camarón no nos ha dado muy buenos resultados pero de perdida de perdida va a entretenernos si una sigo que hemos sacado más un poquito más están picando los dos ahí agárralo 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 te voy a soltar para tres de tu manera agárralo las encontramos por fin en este charco después de caminar entre el agua puerca de allá de donde veníamos de los tres kilómetros de los tres kilómetros que dijeron estos yo creo que caminamos otros 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 tres de perdida más para llegar a este charco pero ahí está miren siguen saliendo las tilapitas con el camarón otra tilapita vamos a mostrarla aquí filapita de ojos anaranjados mira que bonita ahí está bueno podemos a seguirle tirando a proceder a liberarla vamos a ver cual se pega primero ahí está mira la peñita mira la peñita mira la peñita mira la peñita está muy gorda pero más grande está está bien pesca es pesca está picando ahí parece que ahí se vino ahí se vino otra otra ya he andado con la suerte de la chiquitita mañana vamos a ir a un torneo un torneo de pesca de agua salada un torneo de pesca de ¿qué es? robalos ¿qué otra cosa? robalos pargos robalos pargos y curvina esas tres especies vamos a ir vamos a registrar un equipo ahí unos compañeros que van a ir con nosotros y a ver cómo nos va eso es seguro que vamos a sacar muchas y chanza que está lubricando el carrete está lubricando el carrete y un salivazo el hombre el pejelagarto el pejelagarto ahora sí esta ya cuenta un poquito más miren esta tilapia ya está un poquito más grande vamos a ver ahí está miren la tilapona la tilapita tilapona miren para abajo ahí traigo otra miren la cañita miren la cañita miren la cañita de ahí para arriba queremos no alcanzamos a grabar esta miniatura miren la mojarrita suéltala pobrecita que vaya a crecer ay 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 ahí viene 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 sacalo rápido sacalo rápido a ver si lo traigo yo chiquita chiquita pero parece que dejó el mío está picando el tuyo miren ay 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 se la llevo se la llevo se la llevo no nada espérate deja lo que voy a saber si lo traigo pícalo déjalo chanzalo con la última que saques a ver si es cierto hace rato cuando cuando íbamos a buscar un lugar de pesca iba caminando yo viendo porque estaban muchas palomas y agarré un paro y volé como a dos metros y asolte en la tierra se pegó un caidón este ya me figuraba que soltaba el llanto no hombre me piqué con las espinas pues no te fijas para abajo pues ya no sé que venías viendo las palomas y pues que no ves que venimos a buscar palomas pero quiero comer palomas tira pues mira pues se enredó bueno pues ya llegamos de pesca después de un ratito toca hacer tareas ahora porque no es nomás andar debajo dentro del monte vamos suscríbase a nuestro canal ya está pues sígale asígale